Hola a todos, mi nombre es Zuna y bienvenidos a Nada Más de qué es mi canal. El día de hoy, como pueden ver el título, les traigo otro wrap-up. Este mes de julio leí 11 libros en total y mucho de ellos se debe a que fue el Reading Rush, el cual es una maratón de lectura en niña que dura una semana entera y gracias al Reading Rush pude leer 7 de esos 11 libros. Entonces, sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Hace unos meses empecé a leer los libros de Narnia por C.S. Lewis por primera vez en mi vida. He visto las películas que salieron hace unos, que como 10, 15 años. Entonces, este mes me tocó leer The Voyage of the Dawn Treater, el cual es el quinto libro cronológicamente hablando. Creo que no fue el quinto libro publicado, fue el tercero tal vez, si no me equivoco. Vi la película hace muchísimos años y recuerdo que no me había gustado tanto como El Príncipe Caspian. Y dicho y hecho, no me gustó tanto este libro como El Pasado. Pero aún así fue una experiencia bonita poder revivir esos momentos, volver a reencontrarme con esos personajes. Solamente que ya en este libro no vemos a Peter y a Susan. Entonces, más que todo fue este viaje en el que está embarcado Caspian. No les puedo decir mucho sobre el libro sin spoilearles nada en caso de que no sepan absolutamente nada de los libros de Narnia. A este punto, creo que es un poco difícil que alguien no sepa qué es Narnia. Pero solo por aquello, si no saben qué es Narnia, es básicamente un mundo en el cual cuatro niños en el primer libro entran a través de un armario. Y ahí se encuentran con este mundo fantástico en el que el dios creador es un león. Y además de eso, hay animales que hablan, hay duendes, hay gigantes, ogros y muchas otras cosas. Y es sobre sus experiencias en ese mundo. Después releí el primer libro de una de mis sagas favoritas de todos los tiempos, el cual fue El Último Deseo por Andrés Sapkowski. Nunca aprendí a decir su nombre, entonces discúlpenme si estoy pronunciando su nombre mal. El Último Deseo es una colección de historias cortas, pero aún así tenemos una trama principal en la línea del presente. Y ahí las historias cortas son como flashbacks o recuerdos de lo que está pasando en el presente. Seguimos la historia de nuestro protagonista Geralt de Bivia, quien es un Witcher, que en español lo traducen como un brujo. Pero un Witcher es básicamente una persona que desde una muy temprana edad pasó por una serie de mutaciones en su cuerpo. Y ahorita es un cazamonstruos. Lo que hace Geralt en su día a día es, pues, cazar monstruos a cambio de recompensas. Entonces en muchas de las historias nos encontramos en diferentes partes del continente, que es donde nos encontramos en el mundo, por donde Geralt viaja en busca de esas recompensas. Hay muchísimos personajes interesantes a través de la saga. Y de aquí también sale uno de mis personajes de veninos favoritos, los cuales son Jennifer de Vengerberg y Triss Merigold, las amo demasiado. Tengo una reseña de este libro completo en el canal, entonces se los voy a dejar por aquí para que lo puedan ir a ver. Y además de eso, Netflix está adaptando la serie y ya salió el trailer oficial, el cual me emociona demasiado porque en serio se ve muy bien producido. En serio que el trailer me gustó muchísimo y esa fue también la razón del por qué decidí releer el primer libro. Y de fijo voy a estar leyendo toda la saga. Después leí El Gran Gatsby por F. Scott Fitzgerald. Es un clásico, probablemente muchos lo conozcan. Y además de eso, hace un par de años fue adaptado a La Pantalla Grande, junto con Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire. Miren que el libro no me gustó tanto como yo pensé que me iba a gustar. Me gustó la manera en que estaba contada, pero la historia en sí fue como... Ah, ok. O sea, no fue como la gran cosa en mi opinión. No traigan el hate. Pero la película sí me gustó mucho. No por la historia, sino por la producción visual, la fotografía, todos los trajes. Eso estuvo demasiado, demasiado increíble. Y siento que la peli de verdad me ayudó a darle un poquito más de sentido a esa época. También me di cuenta de que he ganado muchos premios por toda esta producción visual y la parte artística. Y con toda la razón del mundo, chicos. En serio, muy, muy chiva. En la historia, nuestro protagonista se muda a Nueva York y resulta que su vecino es este multimillonario J. Gatsby, que no mucha gente conoce en persona. Y el libro nos cuenta la historia de cómo la vida del protagonista se va intercalando con la de J. Gatsby y todos esos problemas románticos que hay en la época. De hecho, lo que más me gustó del libro fue el final, porque de verdad, de verdad, no lo vi venir. Y... sí. Después leí Attachments por Rainbow Ravel, que en español creo que se llama Enlazados. Este libro, chicos. He escuchado tantas opiniones mixtas de gente que le gusta, gente que no tanto. A mí personalmente sí me gustó bastante. Y de hecho, me reí en voz alta en varias partes, así como de verdad que me reía del fondo del corazón. Porque hubo partes tan, pero tan graciosas. El libro es en los 1990s, que es donde el internet está apenas empezando a surgir y ganando fuerza. Y nuestro protagonista, Lincoln, aplica para un trabajo de seguridad cibernética, para una editorial. Y él al principio tiene esta noción de que va a estar creando firewalls y antivirus y cosas así. Pero cuando llega a la oficina, lo que lo ponen a hacer es básicamente leer los correos de los empleados, para ver si están haciendo su trabajo, asegurándose que no usen palabras indebidas y cosas así. Lincoln se queda un poco bateado de que no sé qué está pasando, no sé por qué tengo que hacer esto, no sé si esto es violar la privacidad de los empleados. Pero aún así toma el trabajo y entre los muchos correos que él tiene que leer, se topa con los correos de Beth y Jennifer. Y la cosa es que estas dos chicas son mejores amigas y la manera en que se comunican a través de los correos, las historias que cuentan, todos los chismes que cuentan, todo lo que les ha pasado. Es demasiado gracioso la manera en que ellas lo van contando. Y la relación que tienen ellas dos es súper bonita. Entonces Lincoln va conociendo a Beth y a Jennifer de maneras que ellas probablemente no hubieran querido que él lo hiciera. Y es súper, súper gracioso. Es así, los tres personajes tienen 28 años y tienen que considerar la etapa en la vida en la que ellos están ahorita. Entonces si estás en el colegio, por ejemplo, seguramente no te vas a relacionar tanto con todos estos temas, todas estas cosas que están viviendo estos personajes. Pero tal vez si ya estás en la universidad y estás empezando a pensar en trabajo y cosas así, tal vez te pueda gustar. El siguiente libro que leí fue The Cactus por Sarah Haywood. Tuve sentimientos mixtos con respecto a este libro. Nuestra protagonista es una señora ya de 45 años y ella es básicamente un cactus. O sea que por fuera tienes todas estas espinas que no es a que nadie entre a su ser, que nadie la conozca ni nada así. Y no está casada, tenía como una relación romántica, pero como que no funcionó. Y tiene de todo este conflicto con su hermano menor. Entonces el principio en realidad no me gustó tanto. Podría decir que la primera mitad del libro no lo disfruté tanto como esperaba disfrutarlo. La segunda mitad sí ya fue un poco mejor. Pero sí, en realidad no tengo mucho que decir sobre este libro. Los siguientes dos libros que leí fueron Milk and Honey y The Sun and Her Flowers por Rupi Kaur. Estos dos poemarios sí me gustaron bastante. Los había visto muchísimo a través de los últimos años y hasta ahora los conseguí en físico y decidí leerlos. Y me gustó muchísimo, en especial Milk and Honey. Siento que eso es una opinión impopular porque la gente como cercana a mí que conozco me han dicho que les gustó más de Sun and Her Flowers. Pero a mí me gustó más Milk and Honey. No sé qué piensan ustedes al respecto. Y el último libro que leí para el Breathing Rush fue A Darker Shadow Magic por V.E. Schwab. Ustedes saben que me gustó muchísimo Vicious y Vengeful por esta autora. Y en serio que Vicious lo hizo de nuevo. Amé demasiado este libro, toda la historia, los personajes. No sabía qué esperar exactamente de este libro. Solamente decidí leerlo porque amo a Vicious y obviamente tenía que leerlo en algún punto de mi vida. Y tiene un concepto súper interesante. Entonces nuestro protagonista es un Antari. Y los Antaris son personas que pueden trasladarse a través de las dimensiones. Existen tres Londres, los cuales el protagonista llama White London, Red London y Grey London. Él viene de Red London, donde todo el mundo conoce lo que es la magia. Es súper chiva la manera en que él se traslada a través de los mundos creando estos portales, usando sangre y magia y cosas. Y por otro lado vemos al White London, el cual es un mundo donde la gente sabe qué es la magia. Pero el acercamiento que tienen con la magia es muy diferente a Red London. Y por otro lado Grey London, como lo dice su nombre de Grey y Gris, es porque la gente desconoce de la magia. Pero desde hace muchísimo tiempo han habido rumores de que antes existía un cuarto Londres, el cual es Black London. Y un día nuestro protagonista se topa con una reliquia de Black London, el cual no debería existir. Y nada más llega a sus manos por ciertas circunstancias. Y ahí van surgiendo las cosas. Pero en serio que es demasiado, demasiado interesante y chiva todo este concepto de los mundos y los Londres. Demasiado, demasiado bueno. Además de que los personajes de los libros son simplemente increíbles. Kale, que es el protagonista, Antari me gustó muchísimo. Y en especial Laila Bard. Sin duda Laila se volvió uno de mis personajes femeninos favoritos de todos los tiempos. Amo demasiado su sarcasmo, su personalidad, su humor. Nada más todo el ser de ella es demasiado. Y los últimos tres libros de los que les quiero hablar son libros del autor Andrew Clement. Este es un autor bastante reconocido por sus libros no juveniles, sino infantiles, digamos. O sea, como para primaria, principios de secundaria. Y los libros que leí fueron Frindle, The Landry News y The School Story. Los tres son libros súper bonitos y son, pues, literalmente school stories o historias de escuela. Andrew Clement lo recomiendo muchísimo para personas que quieran empezar a leer en inglés. O que tal vez no se sientan muy cómodos con su nivel de inglés para leer libros como A Darker Shade of Magic. Que, por supuesto, puede llegar a ser un poco más difícil por todos los elementos de fantasía que tiene. Los libros de este autor son todos contemporáneos. Y como todo pasa en colegios o escuelas, siento que es muy fácil relacionarse con los personajes. Por ejemplo, School Story se trata de nuestra protagonista Natalie. Quien es una niña de 12 años, si no me equivoco. Y ella escribe un libro a sus 12 años. Y su mejor amiga trata de ayudarla a publicar el libro. Resulta que la mamá trabaja en una editorial bastante reconocida. Y el sueño de Natalie es que su mamá sea la editora de su libro y se llegue a publicar. Por otro lado, Frindle trata de un chico también de la escuela que aprende que las personas fueron criadas por las personas mismas. Entonces, él decide empezar a llamar un lapicero Frindle y hacer que todos sus compañeros de clase lo usen. Y entonces, se crea toda esta controversia y esta pelea entre él y su profesora de inglés, quien es súper seria y súper estricta. Y es interesante la manera en que los niños buscan maneras de utilizar la palabra y pues toda esa lucha que hay con la profesora. Es muy interesante en realidad. Tengo demasiado pendiente el video de recomendándole libros fáciles para empezar a leer en inglés. Y sin duda, estos van a estar en ese video. Y les prometo que debo traer ese video muy pronto. Y pues sí, esos fueron todos los libros que leí este mes. Háganme en los comentarios aquí abajo cuáles libros leyeron ustedes y cuál fue su libro favorito del mes. El mío sin duda fue A Darker Shadow Magic. Lo amé demasiado. Y pues sí, yo los veré muy pronto con un nuevo video. ¡Chao!